La venta del pollo La venta del pollo Pásaselo a Jerry Dile cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta? Agarra el pollo, agarra el pollo Dáselo a Bárbara Dile 10 pesitos 10 pesitos Tú Bárbara Dile a Eka Dile pica Pica Y tú Eka Dile a Jimmy No pica No pica Y tú Jimmy Dile a él te lo compro Te lo compro Ok Entonces es Te vendo este pollito ¿Cuánto cuesta? 10 pesitos Pica No, no pica Y te lo compro ¿Sale? Sus frases de cada uno de ustedes Ok Lo van a hacer bien padres Pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer como en la televisión Van a decir todos Luces Cámara Eso caballero Muy bien Todos luces Cámara Acción Una Dos Tres Luces Cámara ¿Te vendo este pollito? ¿Cuánto cuesta? 10 pesitos Pica Pica No me pica Te lo compro ¡Perfecto! ¡Aplausos! Muy bien Oye, qué bonito Ok Ahora lo van a hacer Perdón Lo van a hacer Pero como si estuvieran reyéndose Muchos dicen ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ira parando el cepollito! Y tú le dices Yasmina A Jerry ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y cuesta Pesta Jerry Tú le dices A Bárbara ¡Ay, mi espejito! Bárbara Le vas a decir A Eka Dile ¡Pica! Y tú Eka Le dices a Jimmy ¡No, no pica! Y tú Jimmy Le contestas a Eka ¡Ay, cuéntelo! Yo compro Pero deben ser riendos ¿Ok? Riendos Así que decimos todos ¡Luces! ¡Cámara! ¡Adiós! ¿Te ves este cepollito? ¿A cuánto cuesta? ¿A 10 peces? ¡A 10 peces! ¿Tiene chile? ¡Pica! ¡Tiene chile! ¡Pica! de picante, picante, imaginaos, nunca había pasado hasta ningún show, que bárbaro, aplauso para los niños, aplauso ahora lo hacen muy bien, pero ahora lo van a hacer, lo van a hacer como chillando y tú, bárbaro, le dices, y tú, bárbaro, le dices, y tú, bárbaro, le dices, pica, y tú, chillando, ¡ah! después de loco otro, sale aquí bien, ok, debe estar llamando, ponte quieta, sale, decimos todos, gracias, perdón, gracias, decimos todos, luces, cámara, acción, ¡Aplausos! ¿Tenemos este pollito? ¿Cuánto cuesta? ¡Diez besitos! ¡Pica! ¡Pica! ¡Te lo compro! ¡Aplausos! ¡Te doy la última! ¡Vamos a subir a YouTube este! ¡Vamos a subir a YouTube! ¡Para Teca! ¡Para Teca! ¡Para Teca! ¡Para Teca! ¡Qué bonito! ¡Vamos a subir a YouTube! En YouTube pueden ver muchos videos de Amigo Woody, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en WhatsApp, en Twitter, ¿ok? Ahora, por último, para ver quién se lleva los regalos, lo van a hacer, pero lo van a hacer como si estuvieran en el baño. Así. ¡Ay! ¡ınız! Venga ¿Vengaこの赤わ Drivele? Lo van a hacer... Venga ¿ệnد escol? ¡Venga! Mira Yadie Tang!! Venga ¿no? Venga ¿el vencitos? ¡Venga! Venga ¿ya? Venga ¿Venga? Dime Dime? ¡Venga! Venga ¿Venga! Venga! ¡Venga ¿Venga? Te lo compro. ¿Sabes? De ti lo he estado. ¡Luces! ¡Cama! ¡Adiós! Debes no ser poquito. Esto está el chorro. ¿Cuánto cuesta? ¿Diez? 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 A chiquito la colita, por ejemplo. ¡No pica! Te lo compro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No haces el caballero! Ok. Al niño o niña que creen que le han hecho más bonito, se vayan a dar los regalos. El día de hoy tenemos que dar los regalos, pero a la que lo han hecho más bonito, se vayan a dar el regalo especial. A ver, aplauso para Alondra. ¡Aplauso para Perla! ¡Para Jerry! ¡Para Mami! ¡Para ECA! ¡Para Jimmy! ¡Para Jimmy! ¡Para Jimmy! ¿Quién ganó, licenciada? Bien, aquí se encuentran los dos, licenciada Rosita Rosada de la Colina. Ella es la entreventora de la Ciudad de Gobernación. Licenciada Rosita Rosada de la Colina. Ella viene a dar el fe de legalidad, por parte del dictamen de Veltamo de Núñez, Michoacán. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oigan, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué? Tiene borracha, tiene borracha la licenciada, sube el micrófono. Tiene borracha, licenciada. Como la licenciada viene borracha, vamos a hacer un desempate, ¿sale? ¡Vente Marvin! ¡ECA! ¡Pónganse aquí!